buena buena gente linda como están todo bien mi nombre es Gonzalo Sosa estamos aquí un día más el legendario Hero Revolution juego de Naruto 2024 como siempre aquí abajo en la descripción del vídeo dejo el link de descarga de juego en mis redes sociales códigos grupo de whatsapp y mi página de facebook cualquier comentario bienvenido sea intento responder el mismo día y si le gusta este tipo de contenido por favor dale un buen like suscribirte campanita con la opción todas y comenta verdad lo más importante tu me gusta y tu comentario eso nos ayuda a que más gente conozca de juego le dé una oportunidad y también crecer en youtube no también la lista de reproducción como siempre legendario Hero Revolution o contra tutoriales gameplay review personajes hablando de algún personaje en sí verdad participando un evento reclutando un personaje etcétera reacción de cuentas también hay bastante bien bueno hoy vamos a participar en time de mike blessing el típico evento de bueno de ninja top no bien vamos a tirar por si su y tenemos 50 intentos bien así que vamos a empezar por un por 10 a ver veamos veamos si suerte ojalá hoy se saque algo y se coma sobre todo comer bueno vamos a tirar también por uno bien no saqué ningún un fragmento ahí tuve una mala suerte fue también el hallado juego pero bueno lo que hay vamos a tirar no sé tres o cuatro por uno a ver si vamos tirando hay uno más loca 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 ok vamos a tirar un por día ahora veamos es cortito el vídeo pero bueno siempre está bueno subir este tipo de vídeos calculo no hoy no es mi día me parece tiremos un par más a ver vamos a tirar tres o cuatro de estos por uno guau nunca me había pasado que no saque ni siquiera un fragmento la verdad nunca me había pasado bien vamos a tirar de vuelta por 10 para decir que éste está maldito no este evento no a ver tres esto lo único vamos a sacar tres no puedo tener tanta mala suerte vamos a tirar cinco así y después tiramos el último por 10 a ver tanta mala suerte voy a tener en serio fue hace seguramente se van a estar cagando de risa ustedes cuando vean este vídeo ok igual está la primera vez que tengo tanta mala suerte que solamente se ha sacado tres fragmentos nunca me había pasado la verdad ok vamos a tirar el último por 10 vamos a rezarle no sé a los cuatro 40 semanas no sé qué cuánto pipí a ver veamos el último intento ok estamos malditos estamos totalmente malditos capaz que hemos ido por esas que que no sirve para nada pero bueno ok sacamos solo tres fragmentos bueno cualquier cosa ustedes comenten en la caja de comentarios aquí abajo verdad youtube a ver si le fue tan mal como a mí si sacaron un par de fragmentos si es que tiran no voy a ir tirando esto por la verdad me dejó bastante triste no te lo voy a negar o le bajaron el drop o es mi mala suerte no lo sé no no nunca mi vida me había pasado ni en el full y fighter en este que se sacaba solo tres fragmentos literalmente nunca me había pasado pero bueno es lo que hay así es este juego y así son los eventos de este juego literalmente pero bueno es lo que hay vamos ojalá tengamos más suerte la próxima no le mando un abrazo enorme y nos estaremos viendo bueno o mañana el gameplay o futuros vídeos bien cuídense mucha suerte para los que participen en esta clase de eventos y bueno si sacan fragmentos y me quieren comentar bueno por lo menos me pongo feliz por ustedes nos vemos bye bye no 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 no